Queridos amigos y amigas de FAMFLIX, los saluda el padre José Alberto Medel Ortega, exorcista de la Dios de Xochimilco. Quiero invitarlos a que nos encontremos en esta enseñanza, diálogo, en el que queremos profundizar en el tema de los exorcismos. Conviene que conozcamos lo que la Iglesia cree y enseña para disipar todas nuestras dudas y hacernos pregoneros de su salvación. A través de esta señal podemos todos juntos contribuir a nuestra propia formación y a la formación de quien nos ofrece. Los esperamos.